Usuarios de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro reportaron andenes con máxima capacidad y trenes con retrasos la mañana de este 20 de julio. A través de Twitter, cientos de capitalinos se quejaron de que era imposible abordar, a lo que el Metro respondió que se debía un retiro de un tren de la línea para su revisión. Debido a esto, el avance de los trenes sería lento. Por otra parte, el Metro informó que el tiempo de espera era de 7 minutos, sin embargo, internautas declararon que llevaban más de 20 minutos esperando. También se reportaron retrasos en las líneas 7, 5, 9 P y A, pese a que el transporte público destacó que ninguna línea tenía afluencia máxima. Asimismo, hizo un llamado para que el ingreso fuera de manera ordenada.